Os pido un favor que se acerquen todos para que no tengan que gritar yo, por favor, hasta el escenario, hasta que toquen la madera, toquen la madera, a ver, eso, más, 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 los que están atrás, acérquense, tampoco, eh, tampoco, si no te toca bailar, un voluntario que quiere bailar la primera canción. Bueno, presento el grupo de música árabe tradicional, somos Entre Mares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!